¡Suscríbete al canal! Como desee ¡Suscríbete al canal! 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 Frustrado No Bien ahí, exacto ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Defectuoso repetimiento, sin duda ¡Ay no! Mierda Los humanos nos crearon, son nuestros amos Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky Te pusiste en sus zapatos Mostraste empatía, Connor La empatía es una emoción humana No divergente, determinado, preocupación, frialdad A ver Si digo que no soy un divergente, se va a enojar Si estoy determinado, se va a enojar Si me preocupo, me voy a preocupar No sé por qué lo hice Sincero, amigo, preguntemos si somos amigos No estoy programado para decir estas cosas Pero De verdad aprecié trabajar con usted Un poco más del tiempo Hasta nos pudimos haber hecho amigos Vaya, vaya, aquí llega Perkins, el emullijo de puta No pierden el tiempo en el FBI Rendirnos no es opción La respuesta está en las evidencias reunidas Si Perkins se las lleva, todo se acabó No tenemos opción Oíste a Fowler Estamos fuera del caso Tiene que ayudarme, teniente Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias Sé que la solución está justo ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso Cyberlife va a destruirme Cinco minutos Es todo lo que quiero Pero somos pésimos para hablar, mierda En mi escritorio está la llave del sótano Muévete, no los puedo distraer toda la eternidad Toma la llave de Hank, ok Tomar Toma la llave de Hank Ve a la sala de archivo No, le está pegando Qué culiado Le está pegando Qué culiado Le está dando Dijo, tenemos cinco minutos No sé si contará ¿Hay tiempo? Ah, sí, sí, hay tiempo Pues vamos, ¿no? Cinco minutos es mucho Oye, Connor Te estoy hablando, idiota ¿A dónde vas? No queremos idiotas de plástico por acá ¿No sabías o qué? Me voy Sí, idiota, te estoy hablando Perfecto No provoquemos disturbios Que vamos a tardar Que vamos a tardar Ah, que fue una estabilidad de software, ¿no? No responderle Eso no es propio de un androide ¿Qué más hay por acá? Dice, acceda a la base de datos Ese Hank se dio cuenta que estamos en el lado incorrecto Pero yo la cagué ahí con mi respuesta La contraseña de Hank ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? Fecha de nacimiento Puta contraseña Fecha de nacimiento Que estúpida idea No muy Hank que digamos Perdón, perdón Puta contraseña Esa sí de Hank Uy, a la verga A la verga A ver Tengo para analizar a todo, ¿no? Pero yo creo que ya sé No hay mucho tiempo Tengo que pensar rápido ¿Marcus? Les pedimos que reconozcan nuestros derechos Nuestra esperanza y dignidad Juntos Podremos vivir en paz Y construir un mejor futuro Para humanos y androides Esto ya lo sabía Este mensaje es la esperanza de un pueblo Ustedes nos dieron la vida Y ha llegado la hora De que nos den la libertad Exacto, muy bien Yo entiendo lo de Marcos ¿Dónde te escondes? Ahora este Al diario Voy a ir a hablar con el Rubio de ahí El Rubio de ahí este No sirve de nada Está encriptado Voy a hablar con el Rubio, ¿no? Que creo que era el amigo Necesita clave de descifrado Pero yo quiero salir Bien, perfecto Vamos a hablar con él Bio-componentes funcionales Lo podemos reactivar, parece Veamos qué más tenemos Está difícil, eh Está difícil Veamos qué tenemos acá Esta Sí Creo que sí ¿Sabrían la ubicación? Mucho componente Necesario para reactivar Ajá 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 Te ve con Marcos Seguramente sabe Dónde se esconden los divergentes Sí, este Me quedo con él ¿Qué necesito? 39.83 39.83 Necesito 39.83 ¿Vos tenés 39.83? 39.83 No tenés 39.83 Vos tenés 39.83 Lo tiene Disculpadme Le voy a activar Porque creo que este es el que sabe Este la tiene clara Veamos qué nos dice Le sacaron los ojos Engañado Yo también soy divergente Como tú Necesito que me ayudes Quiero ir a Jerico Yo no Reconozco tu voz No eres de los nuestros Jamás te diré Dónde está Jerico Ahora déjame en paz Intenta engañarlo Pero no me sale la opción De engañar Ya lo engañé Pero no me deja O sea Reactiva Lo androide Tiene la ubicación Jerico Lo androide A ver Intenta engañarlo Me sale Pero Reactivación imposible Ok La reactivación imposible Bien Bien Tenemos solo 3 androide Bien 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 Perfecto Digamos que necesita este androide 3 minutos Necesita 67-55 67-55 Seguro esta lo tiene 67-55 Y si Y si Hicieran pareja O sea Obviamente Iban a estar Uno con la otra Tengo que engañar A la androide ¿No? Tracy Oh, esta no odia ¿Dónde está Tracy? Tienes que ayudarme Puedo evitar un desastre Pero debes decirme ¿Dónde está Jerico? Yo puedo recordarte Pudimos haber escapado Bueno, perdón Si fue una mala decisión Pero nos mataste Bueno, porque me querían matar a mí Desactivame Prefiero estar muerta Que vivir sin ella Intenta engañarla ¿Pero cómo? 47-173 47-173 47-17 17 creo que era 47-17 47-17 Intenta engañarla Eso estoy tratando De engañarlo Pero ninguno Me quiere dar la respuesta Decime que vos sí Por favor Estaba asustado Por eso te disparé No quería destruirte No quería lastimar a nadie Explicar mentira Directo Mentira Lamento lo que te pasó Ah, eso sí lo lamento Puedes decir que te reparen Y devolverte tu libertad Ah, bueno Pero debes decirme ¿Dónde está Jerico? No No, no sé nada de Jerico Ah, la verga ¿En serio no sabes nada? Qué garrón Intenta engañarla ¿Cómo quieren que le engañe? Revisar Revisar No, porque no puedo repararlo No me da la opción De hablar con esto ¿Cómo piensan? ¿Cómo quieren que le engañen Si no me da la opción? Vamos a ir a pensar algo nuevo El discurso El líder divergente Ah, ahí está Si lo activo Capaz lo escuche Y me ayuden Bien Perfecto Nos copiamos su voz Les pedimos que reconozcan Nuestros derechos Nuestra esperanza Y dignidad Ahora sí Ahora podemos venir a hablar Ya está, ya está, ya está Ahora vengamos a hablar Digamos que somos Marcus ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Todo está bien Tranquilo ¿Marcos? ¿Eres tú? Traté de contactarte Pero el cazador De divergentes Me detuvo Impediste que me encontrara Me salvaste Salvaste Jericó Vas a estar bien Vine para llevarte a casa Dame la ubicación De Jericó Debemos irnos ¿La ubicación de Jericó? Sí Sí, por supuesto Ah, vean Qué fácil Yo pensé que no me lo iba a dar Yo pensé que no me lo iba a dar Ahí se va a dar cuenta Que no somos Marcus ¿Eres tú, Marcus? Ay, me duele en el alma Me dolió en el alma Esa parte Marcus He soñado con esto Desde el primer momento En que te conocí Ay, boludo No lo haga, Gavin Sé cómo detener A los divergentes Estás fuera del caso Y ahora Sí es definitivo Mierda ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien, perfecto Uff Me cagué en las patas Pensé que me mataba Pensé ¿Qué pasó aquí? Parece que alguien Estuvo buscando Ay, mierda ¡La alarma! ¡Rápido! ¿Y eso que le hicimos rápido? No, de cinco minutos No entiendo por qué se activó El chabón se confundió Pensando que nosotros Era mojericó Bueno, típico del humano ¿No? Ayer Uff Conor dejó Incapacitó a Gavin Y la otra era Que Gavin me mataba Capaz No sé Puede ser Que Gavin me mataba Bueno el fato De lo que el trofeo Si llega que le hicimos bien ¿No? Uff Maldito Gavin Nos descubrió Pensó que éramos Marcus Por imitar la voz Es que son Es que los humanos Del juego Son re boludos O sea ¿Saben que son androides Y pueden imitar voz? ¿Qué va? ¿Cómo no se va a dar cuenta De eso? Detective boludo No se enoja A ver si ahora se viene Carita Cara Por favor Te extrañamos Queremos el reencuentro Más esperado Por toda Latinoamérica Verte de nuevo Cara Decime que estás Cara Por favor Aparece cara Ahora Aparece por favor Este creo que es Cara Bien La extrañábamos Bueno chicos Voy a ver cuánto llevo De episodio Bueno chicos Ya llevamos 5 Uh Aquí está avanzado Ya llevamos 20 minutos 15 10 Bueno ya llevo Más de casi 20 minutos Así que deja el episodio Por acá Ya saben Si les gustó el video Dejen su me gusta Si están suscribiendo Al canal Suscribiendo Para más videos Así Y nos vemos Mañana Con el siguiente episodio No Pasado mañana Perdón Adiós ¡Suscríbete!